Tislein Maxwell, ex amante y mano derecha del magnate Jeffrey Epstein, pasará el resto de su vida en la cárcel. Ha sido declarada culpable por un juzgado de Nueva York de cinco cargos relacionados con el tráfico sexual de menores de edad para ofrecerlas a Jeffrey Epstein. Tras seis días de deliberaciones y cuando parecía que el jurado se inclinaba en favor de las tesis de la defensa de Maxwell, el jurado respondió culpable a cinco de los seis cargos que se le imputaban, el más grave de ellos por tráfico sexual de una menor entre los años 2001 y 2004, es decir, cuando la víctima tenía 14, 15 y 16 años. Solo por ese delito el juez podría condenarla a 40 años de cárcel, pero además hay que sumarle todos los otros cargos relacionados con facilitar el tráfico sexual para Epstein, quien se suicidó en prisión en el verano de 2019 antes de que pudiera ser juzgado por varios casos repetidos de abuso sexual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!